Con la presencia de su esposa e hijos, la unidad de la fuerza indígena y campesina y la dirigencia estatal del PRD en Hidalgo, llevaron a cabo un homenaje póstumo a Isidro Pedraza, hombre entregado a las causas sociales, que recientemente perdió la batalla contra el COVID-19. Se recordó a Isidro Pedraza como el amigo, el luchador, el camarada, pero sobre todo como una persona solidaria, combativa y congruente. En su participación, Ulises Pedraza Castro anunció que con el objetivo de que la gente sienta que su padre la sigue apoyando, crearán la fundación Isidro Pedraza. Asimismo, agradeció a los médicos que lo atendieron, de quienes dijo hicieron su mayor esfuerzo, lo anterior luego de que aseguró que su padre fue amoroso a su modo, único e irrepetible. Franco, a quien nada le fue regalado, desde concluir sus estudios hasta ser director de escuelas rurales y luego ocupar una diputación y una senaduría. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.